Esta tarde tenemos otras dos ponencias. Empezará Francisco Arnaez de Las Revillas, que es adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas y que está dentro del área de infección e inmunidad en el Grupo de Epidemiología y Mecanismos Patogénicos y Moleculares de las Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Es obvio decir que el Servicio de Enfermedades Infecciosas con el doctor Francisco Arnaez, entre ellos, tienen una actividad investigadora clínica súper amplia, una trayectoria conocida por todos y que en estos últimos tiempos se va, desgraciadamente, agudizando y haciendo más importante, teniendo en cuenta, entiendo que de lo que él nos va a hablar, que es toda la emergencia de enfermedades con microorganismos multiresistentes y, como no, de la famosa pandemia. Yo creo que va a ser súper interesante la charla y que, desde luego, su expertise en el campo de las enfermedades infecciosas va a quedar claro, ¿no? Así que, nada, cuando quieras, Fran, adelante. Bueno, pues, nada, buenas tardes a todos. Nada, muchas gracias a Lirival y a Blanca por la presentación y, bueno, pues, nada, no sigo porque, nada, me han presentado perfectamente, así que, nada. Un poco la charla que vamos a tener, la sesión que vamos a tener en los próximos 45 minutos, una hora, intentaré hablar de determinados ensayos clínicos que estamos llevando a cabo o que hemos llevado a cabo en el Servicio de Enfermedades Infecciosas y en el Grupo de Investigación de Lirival. Los ensayos que he escogido, no puedo hablar de todos porque, si no, sería una charla muy ardua, y los servicios que he escogido es un poco, los he escogido principalmente por el impacto clínico que tienen y, en otros, por el liderazgo y la implicación que hemos tenido en ellos, ¿de acuerdo? Va. La charla la estructuraremos y haremos una breve introducción y hablaremos de ensayos clínicos tanto competitivos como puede ser el ensayo entere que está dentro de un estudio de cortes o el ensayo grafe, y luego ensayos de la industria, ensayos no competitivos como pueden ser el FLIR, el Terevance o el Neptuno, en el que probablemente nos veamos inmersos. Y al final, únicamente una diapositiva de conclusiones, que aunque es un poco difícil quizás sacar conclusiones acerca de los ensayos clínicos, que quizás todavía están sin publicar los resultados, pues bueno, a la hora de presentar una sesión siempre nos gusta sacar unas ideas que llevarnos a casa. Para empezar, y más en el momento en el que estamos, todos somos conscientes de la importancia que tienen las enfermedades infecciosas a lo largo de la historia y la enorme mortalidad e inmortalidad que han podido provocar. Estamos cansados debido a la situación clínica, situación epidemiológica, perdón, en la que nos encontramos, de ver fotografías de la gripe española. Todos conocemos la epidemia que vivimos con el SIDA, estuvimos todos alerta con el Ébola, y hoy en día nos vemos en una situación epidemiológica crítica por la COVID-19. No podemos olvidarnos de infecciones por microorganismos multiresistentes, bacterias multiresistentes, que están aumentando de forma progresiva en los últimos años, probablemente debido a un uso excesivo de tratamientos antibióticos. Y que antes de esta pandemia ya empezaban a aparecer noticias en los medios de divulgación habitual que nos alertaban de lo mismo, ¿no? Nos comentaban en los medios de comunicación, ahí por el 2018-2019, que los microorganismos multiresistentes iban a convertir una epidemia muy importante y que incluso la ONU alertaba que en el año 2050 las infecciones por microorganismos multiresistentes probablemente se cobrarían hasta más de 10 millones de vidas. Por eso, el Ministerio de Sanidad lanzó el Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos con unas líneas estratégicas en las que intentaban poner las pautas necesarias para evitar que estas infecciones por microorganismos multiresistentes siguieran aumentando en incidencia. No sé por qué se me está pasando continuamente. Perdón. Siguieran aumentando en incidencia. Para ello, hacen especial hincapié en la investigación. La investigación en cómo prevenir este tipo de infecciones y cómo tratarlas es esencial para conseguir que no tengan consecuencias fatales. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos comentado acerca de la importancia de las infecciones, tanto víricas como la COVID-19, como bacterianas, las infecciones por microorganismos multiresistentes, los estudios para desarrollar nuevos antibióticos y nuevos antifúngicos no alcanzan un 5% del total de estudios tanto competitivos como no competitivos. Esto nos hace ver que probablemente haya que reequilibrar la agenda de investigación y revisar sus prioridades para que así podamos asegurar que los avances lleguen a todas las enfermedades, no solo a las que más beneficios económicos nos puedan producir. Para ello, desde el IDIVAL se creó el grupo de investigación que nos han comentado previamente, en el que formamos parte, que se llama Epidemiología y Mecanismos Patogénicos y Moleculares de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en el que nos vemos implicados distintos profesionales de distintos ámbitos, con el objetivo de intentar investigar acerca de estas enfermedades infecciosas emergentes. Además, varios de los miembros de este grupo de investigación del IDIVAL pertenecemos a la REIPI, la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa. Esta red está llegando a su fin con el objetivo de, con otras dos redes, formar un CIBA. Vamos a pasar ahora a hablar de los principales ensayos clínicos en los que trabajamos y que tienen especial relevancia clínica. El primero de ellos es el estudio ENTERE. El estudio ENTERE, titulado Colonización intestinal por enterobacterias multiresistentes en paciente con trasplante renal hepático, estudio multicéntrico de cortes y ensayo clínico aleatorizado, controlado y abierto, es un estudio que analiza la colonización rectal por enterobacterias multiresistentes y su implicación clínica en pacientes trasplantados. Este estudio ha sido financiado y apoyado por el Plan Nacional de IMAS de Masí y el Instituto de Salud Carlos III. Además, por la Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa, por el Ministerio Español de Economía y Competitividad y por la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa. Como hemos dicho, se trata de un estudio multicéntrico en el que está, además de nuestro hospital, implicado el Hospital Universitario Clínic de Barcelona, el Hospital Universitario de Cruces, el Gregorio Marañón, el Hospital Universitario de 12 de Octubre y el Hospital Universitario Reina Sofía y Ramón y Cajal. Dentro de este estudio se diseñó un ensayo clínico en el que no todos los hospitales estaban implicados. Estaban otras cuatro unidades de trasplantes más, además de la nuestra. Estaban implicados en el ensayo clínico el Hospital Universitario Clínic de Barcelona, el Hospital Universitario de Cruces, el Hospital Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario Ramón y Cajal. El objetivo principal de este estudio fue estudiar en pacientes con trasplante renal, hepático o pancrático, combinaciones de ambas, la implicación clínica que tenía la colonización intestinal por enterobacterias multiresistentes y evaluar si el tratamiento con colistina y neomicina por vía oral durante 14 días reducía las infecciones por estos microorganismos en los 30 días post-trasplante. Para ello se incluyeron pacientes mayores de 18 años que otorgaran el consentimiento informado y que en el momento pre-trasplante o a los 7 días del trasplante o a los 14 días del trasplante estuvieran colonizados a nivel rectal por una enterobacteria multiresistente. No se pudieron incluir aquellos pacientes menores de edad y que no nos otorgaran su consentimiento, aquellos pacientes que hubieran sido tratados con antibioterapia que fuera efectiva frente a estas enterobacterias multiresistentes durante los 30 días previos al estudio, pacientes que estén participando en otro ensayo clínico que incluya tratamiento antibiótico frente a estas enterobacterias multiresistentes, que haya presencia de unas contraindicaciones a los fármacos administrados o que las cepas de enterobacterias multiresistentes aisladas en el frotis rectal fueran resistentes a colimicina. Para ello, ¿cómo realizamos el estudio? Bueno, los pacientes trasplantados en las unidades, en los hospitales o centros que hemos comentado previamente, en el momento del trasplante o justo pre-trasplante se les hacía un frotis rectal. A estos pacientes, si el frotis rectal era negativo, pasaban a formar parte del estudio de cortes y se les hacía un seguimiento al séptimo, al décimo cuarto, al veintiuno y al treinta día post-trasplante con nuevos frotis rectales. En caso de que el paciente tuviera un frotis rectal positivo, o sea, que estuviera colonizado por enterobacterias multiresistentes, sería candidato a participar en el ensayo clínico. Los pacientes que participan en el ensayo clínico se les hace un seguimiento un poco más prolongado. Durante quince días más se les haría un frotis extra a los cuarenta y cinco días con el objetivo de conseguir tener un frotis treinta días tras completar el tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico? Bueno, pues aquellos pacientes que tenían el frotis positivo y que tras la aleatorización caían en el grupo de intervención, recibían un tratamiento por vía oral con colistina y neomicina durante catorce días. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que caían en el grupo de cohortes porque no estaban colonizados a nivel rectal? Que podían pasar al ensayo clínico si en los frotis de control del día siete o del día catorce post-trasplante eran positivos. Simplemente lo que había que hacer era prolongar más el seguimiento hasta conseguir un seguimiento hasta treinta días después de completar el tratamiento. Este estudio que fue fruto de una beca FIS ya ha empezado a dar sus frutos a nivel de publicaciones y en el momento actual tenemos tres publicaciones ya indexadas y una en revisión. Entre las publicaciones me parece lo más importante destacar esta publicación que son los resultados de la parte del ensayo clínico del estudio. Es una publicación que está en el Clinical Microbiology and Infection se publicó a finales del año pasado y su título es Descolonización oral con colistina y neomicina en pacientes trasplantados de órgano sólido colonizados por enterobacterías multiresistentes. Un ensayo multicéntrico randomizado controlado y abierto. Es importante destacar que se hizo un screening sobre 768 pacientes trasplantados. De estos 768 pacientes se excluyeron 663 de estos 663 se excluyeron o porque no estaban colonizados o porque tenían uno o más criterios de exclusión o por otras causas como no otorgar el consentimiento. Por lo tanto 105 pacientes fueron aleatorizados. De los 105 pacientes aleatorizados 61 fueron positivos en la muestra pretrasplante 29 tuvieron un frotis rectal positivo en el séptimo día post-trasplante y 15 pacientes en el decimocuarto día post-trasplante. Entre los pacientes aleatorizados que cayeron en el grupo de intervención es de destacar que 7 pacientes no pudieron completar el tratamiento antibiótico con el objetivo de descolonización por efectos adversos como pueda ser diarrea, un ras cutáneo o náuseas y vómitos. En cuanto a las características epidemiológicas de los pacientes incluidos en el ensayo clínico no hubo diferencias estadísticamente significativas epidemiológicas entre los pacientes del grupo control y del grupo que recibió tratamiento. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a las comorbilidades de ambos grupos y también es de destacar que tampoco hubo diferencias entre ambos grupos en cuanto a los factores de riesgo de presentar una infección. En cuanto a la epidemiología microbiológica de los pacientes trasplantados me parece importante destacar que el microorganismo que se aisló con mayor frecuencia a nivel del frotis rectal fue la Escherichia coli productora de beta-lactamasas de espectro extendido seguida de la Clebsiella pneumonia también productora de beta-lactamasas de espectro extendido y hay que destacar que en este estudio también se incluyeron pacientes portadores de carbapenemasas. En cuanto a la tabla en la que se define el objetivo primario del estudio y que analiza la diferencia entre procesos infecciosos los 30 días inmediatos al haber terminado el tratamiento descolonizador se vio que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos es decir que los pacientes dentro del grupo control no tuvieron de forma significativa un número mayor de infecciones que aquellos pacientes que recibieron de infecciones por microorganismos multiresistentes que aquellos pacientes que recibieron un tratamiento descolonizador. sin embargo sí que se objetivó que estos pacientes que recibían tratamiento descolonizador tenían con mayor frecuencia y de forma estadísticamente significativa efectos secundarios principalmente diarrea y además una tendencia a presentar una y presentar infecciones por microorganismos resistentes a la colistina que recordemos era uno de los fármacos que se administraba por vía oral. Por lo tanto como conclusiones obtuvimos del ensayo entere uno de los ensayos que más implicación y liderazgo hemos tenido en los últimos años en nuestro grupo es que el tratamiento durante los 14 días con colistina y neomicina perdón con el objetivo de descolonizar de microorganismos multiresistentes no reduce las infecciones por estos microorganismos en los pacientes trasplantados y que además se objetivó un mayor número de eventos adversos entre el grupo que recibió tratamiento como la diarrea y una mayor tasa de resistencia a la colistina. Otro estudio en el que nos hemos visto implicados y me parecía importante destacar por la implicación que tiene en el momento actual en relación con la COVID-19 es el estudio BRACE un estudio que evalúa la vacunación con la BCG para reducir el impacto de la COVID-19 en trabajadores sanitarios expuestos al coronavirus. El BRACE es un ensayo fase 3 de dos grupos multicéntrico internacional aleatorizado y controlado con placebo. La primera fase de este estudio comenzó en marzo del 2020 en Victoria una ciudad que está al oeste de Australia aleatorizando a 2.834 sanitarios a la vez que se les vacunó de la gripe a vacunarles de la BCG o recibir placebo. En la segunda fase del ensayo en la que nosotros nos hemos visto involucrados es en la que se han incluido 7.244 trabajadores sanitarios que ya incluye además de los centros de Australia que habían participado previamente centros de Europa y América Latina y concretamente en Europa hay seis centros en Holanda y seis centros en España. En España nosotros somos uno de los centros que participa y está coordinado por el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Los objetivos principales del estudio es determinar si la vacunación de la BCG en comparación con el placebo reduce la incidencia de la enfermedad COVID-19 a los seis meses posteriores a la autorización en trabajadores de la salud expuestos al SARS-CoV-2 y además de esto también tiene como objetivo principal conocer si reduce la gravedad de la si reduce la incidencia de enfermedad grave. Para seleccionar los pacientes en el estudio necesitábamos pacientes mayores de 18 años y en un principio indicaban que fueran trabajadores sanitarios. Posteriormente aclararon lo de trabajadores sanitarios ya que se podía incluir a toda aquella persona que tuviera contacto con los pacientes o trabajara en un medio hospitalario. Por lo tanto por ejemplo se podían incluir estudiantes de medicina o de enfermería que estuvieran en contacto con los pacientes. Como criterios de exclusión no pudimos incluir en este estudio no se pueden incluir en este estudio pacientes con enfermedades graves subyacentes como una neoplasia o una infección por VIH conocida sospechada. Tampoco se pueden incluir personas con enfermedades cutáneas activas como eczema o dermatitis siempre que afecte a la zona donde va a realizarse la infección y considerando que pueden utilizarse otras zonas para la infección cercanas o por ejemplo si el eczema lo tiene en el brazo izquierdo utilizar el brazo derecho. No se pueden incluir mujeres embarazadas pacientes que en el momento de inclusión en el estudio tengan fiebre o una infección cutánea generalizada pacientes con una inmunosupresión ya sea por una enfermedad o por un tratamiento que estemos empleando pacientes que hayan recibido una vacuna viva en el mes anterior o que vayan a precisar de la administración de una vacuna viva diferente durante el mes siguiente a la aleatorización que el paciente haya tenido tuberculosis previamente que haya tenido una reacción adversa a la vacuna de la tuberculosis que se le haya vacunado durante el último año o haber tenido previamente un resultado positivo para la COVID-19 En cuanto al cronograma del estudio en el momento en que los pacientes cumplían criterios de inclusión y exclusión y se ofrecían voluntarios a participar en el estudio se les autorizaba a recibir o placebo o la vacuna del ABCG en ese momento se les hacía una fotografía del lugar de inyección se les se les pasaba un cuestionario un cuestionario nominado RedCap y se les hacía una analítica de sangre que incluía serología para SARS-CoV-2 durante la primera semana recibían por vía por vía mail cuestionarios acerca de los efectos secundarios a nivel local que les había podido producir la vacuna y a las dos semanas era necesario que enviaran una nueva fotografía del sitio de inyección posteriormente durante los meses siguientes a los 3, 6, 9 y 12 meses se continúa haciendo un seguimiento mediante fotografías cuestionarios y serologías al tercer mes y al decimosegundo mes además los pacientes tienen que bajarse una aplicación en sus smartphones que les envía semanalmente una notificación preguntando si han tenido un cuadro infeccioso compatible con COVID-19 en caso de que el paciente conteste que sí le irá haciendo un cuestionario y le ordenará o le vamos le recomendará realizarse una PCR para conocer si el paciente ha presentado o no infección o la COVID-19 una vez completados los estudios los estudios competitivos hablaré un poco de estudios no competitivos en los que nos vemos involucrados me parece importante o me parecía importante destacar el ensayo FLAIR ya que es un estudio que evalúa es un estudio fase 3 randomizado multicéntrico paralelo y abierto que evalúa la eficacia la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento intramuscular con cabotegravir y rilpivirina para mantener la supresión viral en pacientes con infección por VIH ¿por qué me parecía importante destacar este estudio? porque consideramos que cuando se comercialice esta medicación va a cambiar el tratamiento antirretroviral de forma radical porque va a implicar que los pacientes no tengan que tomar una pastilla a diario sino que se puedan poner una inyección mensual o bimensual con medicación reduciendo el estigma que pueda provocar tener que tomar una pastilla a diario y obviamente mejorando la adherencia de muchos pacientes Ya ha habido estudios previamente que han analizado la que han analizado la administración de cabotegravir y rilpivirina los fármacos que ponemos intramusculares de larga actividad para el tratamiento antirretroviral que son el estudio la T1 y la T2 En el momento actual se encuentran se encuentran en marcha el estudio ATLAS y el estudio FLIR El estudio ATLAS lo que analiza es si pacientes que previamente ya estaban suprimidos virológicamente con tratamiento antirretroviral podían ser podían cambiarse de la medicación a continuar con tratamiento intramuscular y el estudio FLIR que es en el que nosotros nos vemos nos vemos implicados que es en pacientes que no recibían previamente tratamiento antirretroviral si se les puede administrar cabotegravir y rilpivirina de forma eficaz y segura El estudio FLIR ya lleva tiempo ya lleva tiempo en marcha y más o menos hace un año en marzo del 2020 se publicó en New England los resultados a las 48 semanas del inicio del ensayo clínico Los criterios de inclusión en este ensayo clínico son pacientes con infección por VIH que no hubieran tenido previamente tratamiento antirretroviral y que tengan en sangre una concentración mayor de 1000 copias por mililitro No tiene restricción en cuanto a CD4 y los pacientes incluidos no pueden tener una coinfección por hepatitis B ni tener mutaciones de resistencia para inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos Los pacientes incluidos se les administró de forma inicial un tratamiento estándar por vía oral con una medicación que usamos habitualmente como es el abacavir la amibudina asociado al dolutegravir y estuvieron durante 24 semanas con este tratamiento Los pacientes que en la semana menos 4 tenían una viremia suprimida tenían una carga viral menor de 50 copias eran candidatos a ser aleatorizados para continuar recibiendo el mismo tratamiento tratamiento con una terapia estándar o pasar a recibir el tratamiento con cabotegravir ripivirina El tratamiento con cabotegravir ripivirina en un principio se administraría de forma diaria y por vía oral simplemente con el objetivo de conocer que la tolerancia era adecuada y no administrar de forma intramuscular un fármaco de larga duración en un paciente sin saber si la tolerancia iba a ser adecuada Por lo tanto los pacientes estaban durante un mes con cabotegravir ripivirina por vía oral y posteriormente pasaban a cabotegravir ripivirina de forma intramuscular cumpliendo hasta 96 semanas de tratamiento unos 2 años Se realizó el screening sobre unos 800 pacientes que cumplían los criterios y a 629 pacientes se les inició el tratamiento con la terapia estándar cumpliendo las 24 semanas de tratamiento En la semana 24 únicamente se aleatorizaron 283 pacientes al grupo de continuar con el tratamiento estándar y a 283 pacientes del grupo de continuar con cabotegravir y ripivirina Los pacientes a la semana 48 se analizó perdón a la semana 48 cuál era la situación virológica de los pacientes ya que el objetivo primario de este estudio es demostrar una no inferioridad del tratamiento intramuscular frente al tratamiento oral en la semana 48 Como objetivos secundarios este estudio tenía demostrar que el tratamiento intramuscular no producía una mayor tasa de resistencias que era un tratamiento seguro y que estaba bien tolerado por los pacientes En cuanto a las características epidemiológicas de los pacientes que fueron a tratamiento intramuscular frente a los que fueron a tratamiento oral vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas Tampoco hubo diferencias y fueron muy similares los grupos cuando valoramos su situación inmunológica y virológica previa Es de destacar que el 93,6% de los pacientes en terapia long acting y el 93,3% de los pacientes con terapia oral estaban suprimidos en la semana 48 un año aproximadamente después del inicio de tratamiento y que únicamente abandonaron el tratamiento por fallo de eficacia o sea por fracaso virológico cuatro pacientes en el grupo de long acting y tres pacientes en el grupo de tratamiento por vía oral Como veis en esta gráfica las cifras de supresión virológica en la semana 48 son muy elevadas en ambos brazos y sin diferencias estadísticamente significativas en ellas demostrando o corroborando la hipótesis de no inferioridad del tratamiento intramuscular frente al tratamiento oral Como hemos comentado hubo cuatro pacientes en el grupo de tratamiento intramuscular o long acting que tuvieron que abandonar el tratamiento por un fracaso virológico Esto en uno de los pacientes no lo podemos considerar ya que fue una paciente que en el momento en el que estaba tomando cabotervirilpivirina por vía oral antes de pasar a tratamiento intramuscular dio un falso positivo en un test de embarazo y entonces se la interrumpió el tratamiento y cuando se vio que era un falso positivo y se iba a reintroducir el tratamiento para continuar con el estudio ya cumplía criterios de fracaso virológico y no se pudo continuar Los otros tres pacientes dentro del grupo de cabotervirilpivirina perdón dentro del grupo de cabotervirilpivirina que tuvieron un fracaso virológico eran tres pacientes rusos con un IMC por encima de 30 lo cual producía que las concentraciones de cabotervirilpivirina estuvieran dentro de los límites de la normalidad pero en el cuartil bajo Además los pacientes todos tenían un subtipo de VIH A1 y los tres tenían la mutación para inhibidores de la integrasa L74I Esta mutación L74I aparecía en otros 51 pacientes que no tuvieron fracaso virológico por lo que no puede justificarse que es la causante del fracaso virológico en estos pacientes pero ya que la tienen los tres podría estar relacionado Hay que investigar más acerca de estos pacientes para conocer cuál ha sido la verdadera causa de que no haya sido lo suficientemente efectivo el tratamiento En cuanto a nuestro hospital Nuestro hospital incluimos en el estudio a nueve pacientes de los cuales dos el 22% eran mujeres En el momento de inclusión en el estudio la media de la edad de los pacientes era de 39 años el 89% tenían una carga viral menor de 100.000 únicamente uno tenía una carga viral mayor de 100.000 y la media de CD4 era de 524 Siete pacientes se autorizaron a continuar con tratamiento por vía oral con terapia estándar y dos pacientes completaron 96 semanas con tratamiento intramuscular con fármacos Long Actin Cabotegravir y Rilpivirine Los pacientes que se les sometió a terapia intramuscular tuvieron una evolución muy favorable con una tolerancia muy buena al fármaco y sin reacciones adversas y dentro del grupo de pacientes que recibieron tratamiento por vía oral a una paciente la tuvimos que sacar del estudio por reacciones adversas Una paciente tuvo un intento autolítico que puede estar correlacionado con uno de los fármacos que se utilizan en la terapia estándar el dolutegravir por lo tanto la sacamos del estudio En el momento actual en la fase de extensión los ocho pacientes que están en el estudio están en tratamiento con cabotegravir Rilpivirina todos ellos con viremias suprimidas y muy buena tolerancia al tratamiento No solo eso sino que además los pacientes tienen una sensación están mucho más contentos que con un tratamiento por vía oral Por lo tanto de este estudio sacamos como conclusiones que el cabotegravir y la Rilpivirina de forma mensual no fue inferior a la terapia estándar oral con tres fármacos en pacientes naif y que además los pacientes que recibieron tratamiento con la terapia inyectable mostraron un mayor grado de satisfacción que los pacientes que recibieron tratamiento por vía oral Vale Bueno llegando a los últimos a los últimos estudios el estudio Terevance me parecía importante destacarlo porque es un estudio que intenta mejorar el tratamiento o que intenta aumentar el número de indicaciones de fármacos ya aprobados para infecciones por microorganismos multiresistentes es un estudio fase 3 multicéntrico aleatorizado y abierto un ensayo perdón que analiza la utilización de telavancina versus la terapia estándar en el tratamiento de pacientes con bacteriemia complicada por estafilococo aureus que incluya incluso la endocarditis derecha la telavancina por hacer un mínimo recuerdo es un lipoglucopéptido que es está derivado de la vancomicina y tiene un agregado de dos cadenas laterales a la vancomicina o sea una estructura molecular muy similar pero con dos cadenas una que le va a conferir una gran actividad frente a bacterias gran positivas haciendo que este fármaco sea rápidamente bactericida frente a otros microorganismos y una cadena inferior que lo que le permite es una mejor distribución a través de los tejidos este lipoglucopéptido exhibe una actividad bactericida dependiente de la concentración y tiene un mecanismo de acción dual inhibe la síntesis de la pared celular y altera la función de barrera de la membrana va a ser activo frente a bacterias gran positivas incluyendo el estafilococo aureus resistente a meticilina que en ocasiones pues es difícil de tratar en Estados Unidos está aprobado para infección de piel y partes blandas y para neumonía asociada a cuidados sanitarios o asociada a ventilación el objetivo del estudio es comparar los resultados clínicos en el tratamiento de bacteriemia complicada por estafilococo aureus incluyendo la endocarditis derecha comparar los resultados clínicos del tratamiento con telabancina frente al tratamiento endovenoso según el protocolo puede ser sercomancomicina adaptomicina cloxacilina o cefafolina como objetivos secundarios es evaluar la incidencia de nuevos focos metastásicos de infección después del octavo día de tratamiento entre evaluar la diferencia de incidencia entre ambos tratamientos y evaluar la seguridad y la tolerabilidad de la telabancina en comparación con la terapia intravenoso estándar en el tratamiento de la bacteriemia por estafilococo aureus incluyendo la endocarditis derecha por estafilococo aureus para incluir a los pacientes en este estudio deben ser pacientes mayores de edad que otorguen el consentimiento informado que tengan al menos un cultivo positivo para estafilococo aureus en las 48 horas previas a la autorización la identificación inicial del estafilococo aureus puede ser o por métodos estándar de identificación como cultivos o uso de métodos de pruebas de diagnóstico rápido además el paciente debe tener algunos de los signos o síntomas que nos hagan sospechar bacteriemia como una temperatura elevada que tenga leucocitosis o leucopenia taquicardia taquimnea hipotensión o inflamación relacionada con un catéter además el paciente tiene que tener o una bacteriemia complicada o una endocarditis infecciosa en el momento actual este estudio se encuentra en fase de análisis de resultado pendiente de publicación para conocer si es un tratamiento adecuado eficaz y tolerable para el tratamiento de infecciones por microorganismos gran positivos tanto sensibles como resistentes y por último unas breves muy breves pinceladas acerca de este estudio el estudio Neptuno que es un estudio que todavía no hemos comenzado pero que tenemos gran ilusión porque es un estudio que analiza la plitidepsina que es un fármaco que vamos a utilizar con el objetivo de conocer si tiene actividad antiviral frente a la COVID-19 este fármaco ya nos lo presentó José Ramón García Sastre un virólogo español que trabaja en el Monte Sinaí y que vino a una sesión general del hospital bueno vino se hizo de forma telemática y bueno pues este fármaco está aprobado y autorizado en Australia para el tratamiento del mielómano múltiple se ha analizado ya su actividad antiviral en una línea celular de patoma humano infectada por un virus similar al COVID siendo efectivo entonces se ha propuesto este estudio el estudio Neptuno que es un ensayo de fase 3 multicéntrico abierto y controlado en el que los adultos que requieran ingreso hospitalario y oxígeno suplementario para el tratamiento de la infección moderada por COVID-19 serán aleatorizados a recibir o clitidepsina 1,5 miligramos o clitidepsina 2,5 miligramos o ser control Para este para este ensayo nuestro hospital ha sido seleccionado como centro participante y bueno pues estamos pendientes de realizar todos los trámites para comenzar con el reclutamiento de los pacientes y conocer si tenemos algún arma más con actividad antiviral frente a este virus Por lo tanto como conclusiones de la charla sabemos que son necesarios más estudios acerca de las enfermedades infecciosas debido a la gran morbimortalidad que originan ya sean las infecciones virales en las que hoy en día estamos tan familiarizados o las infecciones por microorganismos multiresistentes que como hemos dicho durante la charla serán van a están aumentando de forma exponencial y nos van a causar grandes problemas sanitarios Las conclusiones que sacamos en relación con los estudios que hemos presentado es que la descolonización rectal por microorganismos multiresistentes no reduce el riesgo de desarrollar infecciones por estos microorganismos en pacientes trasplantados que la vacunación con la BCG podría reducir la incidencia y la gravedad de la COVID-19 entre los trabajadores sanitarios que el tratamiento con antirretrovirales de acción prolongada y de forma intramuscular es eficaz y seguro y que la telavancina puede ser una alternativa de tratamiento para las bacteriemias complicadas por gran positivos incluyendo la endocarditis derecha y un poco pues esto era la presentación muchas gracias ha sido súper interesante yo creo que queda claro que tenéis ahí muchísimas vías abiertas ¿no? muy diferentes enhorabuena por el último ensayo yo creo que es un puntazo que se elija de nuevo a Valdecilla ¿no? cuando abrimos el curso hablábamos de lo que había supuesto la pandemia y de las cosas malas que nos había traído pero también de las cosas buenas y cómo España estaba reaccionando de manera positivísima en investigación en COVID ¿no? y bueno pues esto es otra muestra más otra muestra más de un ensayo fase 3 interesantísimo pero ya no de profilaxis en vacunas sino de tratamiento que es en lo que en lo que bueno pues pues estamos un poco cojos ¿no? sí, sí, sí claramente vamos desde que hemos empezado desde hace un año el tratamiento ha ido modificándose muchísimo y bueno pues hombre sí que se han se han demostrado o tenemos más evidencias acerca de los beneficios del tratamiento antiinflamatorio pero evidencias claras acerca del del tratamiento antiviral de momento no las tenemos y para nosotros pues nos ilusiona un ensayo en el que oye pues podamos dilucidar ¿no? si este tipo de tratamientos realmente vamos a consigue dar con con un tratamiento antiviral efectivo y que pueda mejorar el pronóstico de los pacientes claro sí no veo no sé si alguien a través del chat quiere hacer alguna pregunta pero a mí sí que me gustaría has empezado la exposición hablando del PRAN y de la de la pata de la investigación ¿no? y has dado un dato ahí que es que solamente el 5% de los estudios los ensayos clínicos que se hacen en el país están dirigidos a terapias en enfermedades infecciosas ¿cuáles pueden ser las causas? o sea ¿qué piensas tú que subyace? ¿has apuntado alguna cosa? pero la verdad es que no no se entiende ¿no? sí a ver yo no no lo tengo claro supongo que vamos durante probablemente en los últimos años sí que se han empezado a desarrollar más nuevas moléculas cada vez más nuevas moléculas pero previamente igual hemos estado más estancados sobre todo frente a vacilos negativos multiresistentes y demás entiendo que obviamente pues el punto económico es un factor importantísimo y luego pues supongo que también tenga mucho que ver lo laborioso que tenga que ser cada ensayo y la dificultad de desarrollo de cada ensayo y de cada molécula que eso ya a mí me queda un poco un poco por encima pero supongo que todas estas cosas sean las causas vamos que tanto vamos el coste-beneficio de cada ensayo entiendo sí porque es verdad que se hace muchísima incidencia en las campañas de disminución del consumo de antibióticos que está clarísimo que tienen una traducción pero los microorganismos multiresistentes ahí están ya están dando problemas serios en los hospitales sobre todo nos contabas el primer ensayo el entere si no me equivoco y esos son pacientes que en los primeros 7 días 14 días post trasplante están en el hospital no están en su casa y se colonizan en el hospital sí sí no está claro que hombre que lo más importante en cuanto a microorganismos multiresistentes es la prevención de las infecciones por los mismos o sea de las unidades proa intrahospitalarias de los programas de optimización de antibióticos y luego de las de las líneas estratégicas a nivel de salud pública evitar la utilización de antibióticos en la industria animal pero lo que comentamos que quizá una vez hayamos llegado a ese momento en el que ya hay una infección por microorganismo multiresistente nos faltan ensayos que nos permitan tratar con buenas armas en las infecciones por estos microorganismos que aunque como decimos es llegar tarde porque lo más importante es la prevención sí que nos gustaría disponer de más fármacos o más antibióticos que con una buena tolerancia nos permitan tratar a estos pacientes Muy bien Pues yo creo Natalia que no hay preguntas en el chat ¿no? No, no hay ninguna Pues nada lo he dicho Fran muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado que significa en el hospital en enfermedades infecciosas se trabaja y se trabaja mucho Muchas gracias A vosotros hasta luego Venga hasta luego Pues si el doctor Cifrián está preparado que le veo por aquí le voy a presentar y después ya inicia la charla ¿vale? El doctor José Manuel Cifrián es jefe del servicio de neumología del hospital Márquez de Valdecilla y es coordinador médico del programa de trasplante de pulmón también del mismo hospital El doctor Cifrián tiene también una amplia experiencia el servicio de neumología ha pegado un importante empujón a los ensayos clínicos especialmente en patologías como hipertensión pulmonar y como fibrosis pulmonar si me equivoco el doctor Cifrián me corregirá después que son enfermedades que además no tienen muchas más posibilidades terapéuticas y que ha dejado patente que en los últimos años se ha puesto a la cabeza incluso con ensayos con inclusión de pacientes en el primer momento a nivel europeo y pues eso trabajando sobre todo en este campo también pertenece al grupo de epidemiología genética y aterosclerosis en enfermedades inflamatorias sistémicas del IDIVAL en el que también está haciendo importantes colaboraciones que están teniendo publicaciones que están produciendo publicaciones internacionales también yo creo que es una persona de referencia en el hospital en el ámbito de la investigación clínica y pues adelante le doy paso para la charla José tiene que desmutarse ahora espero que ahora se oiga y se vea bien ¿sí? pues muchas gracias a muchas gracias Blanca por muchas gracias a ti muchas gracias a Galo Peralta por la invitación que se me ha hecho a participar en este curso sobre ensayos clínicos quiero también dar las gracias por lo que está aquí también a Pilar Alonso que es nuestra coordinadora de estudios y de ensayos y en neumología y a la que estoy tremendamente agradecido porque si no pues todo esto que estamos haciendo no hubiera no hubiera sido no hubiera sido posible ¿no? y me toca hablar sobre sobre ensayos clínicos en neumología quiero decir también que después después de todos los ponentes que habéis tenido en el curso ¿no? que tienen pues tan aquilatada trayectoria en el campo de los ensayos clínicos he de decir que nuestro grupo tiene relativamente poco tiempo ¿no? llevamos tan solo cuatro años y bueno pues la verdad es que quiero exponer un poco el balance de lo que ha sido y el título que me gustaría que fuera es neumología y ensayos clínicos ¿no? por lo tanto a modo de a modo de presentación no sé por qué no avanza vamos a voy a hacer una pequeña presentación del servicio pero sí me voy a extender en contar aspectos clínicos y de investigación de mi servicio para que se entienda en qué contexto estamos trabajando en qué contexto se han hecho estos ensayos clínicos más que detallar tremendamente lo que es cada uno hablar también de cómo el COVID ha supuesto un cambio en nuestra forma de trabajar en los ensayos y por último contaros cuál es nuestra situación actual en ensayos en fibrosis pulmonar hipertensión pulmonar trasplante pulmonar cuál es la evolución y qué objetivos y qué líneas estratégicas tenemos también cara a un futuro he de decir que me siento también muy bien acompañado por el doctor Arnaiz que me precedió en el uso de la palabra tengo la suerte de compartir con él y con el equipo de infecciosas trabajo todos los días y la verdad es que solo puedo expresar mi satisfacción por este motivo el servicio de neumología de anestesia hospital es un servicio joven quiero contarlo es un servicio renovado que intenta alcanzar la excelencia y ser referencia en el programa en el panorama nacional de nuestra especialidad somos 18 neumólogos prácticamente un importante grupo de ellos está incluido dentro de ensayos clínicos y tenemos pues bueno tenemos una edad media de 43 años la mía ya es un poco mayor que eso para que os hagáis una idea nos voy a abrumar pues hacemos aproximadamente 23.000 consultas médicas al año con una relación sucesiva a primaria de tres con 33.000 pruebas diagnósticas con más de 1.200 ingresos hospitalarios con una estancia media hospitalaria que en estos momentos es de 5,8 días teniendo en cuenta que tenemos a veces ingresados patologías crónicas de muy larga duración y que bueno en estos últimos años nos hemos esmerado en presentar lo que hacemos y tan solo en el último año pues se presentaron 52 comunicaciones a congresos estamos en 29 proyectos de investigación en la actualidad 7 con financiación competitiva y hemos podido empezar a hacer algunas publicaciones con 18 en revistas vendidos en revistas internacionales 18 de ellas en primer cuarto me satisface decir esto me satisface decir que bueno hemos sido incluidos dentro de de los comités que premian a los Bessing Class como finalistas en los tres últimos años no significa nada pero significa que estamos ahí intentando hacer lo mejor posible en nuestro servicio y intentando pues también ampliar nuestra estructura y nuestra base de trabajo el eje vertebrador sobre el que trabajamos en el servicio es el trasplante pulmonar la verdad es que muchas de las cosas que voy a contar hoy no tendrían sentido si no hubiera un programa de trasplante pulmonar que lleva años y ese trasplante pulmonar se nutre de pacientes que tienen unas patologías que no son especialmente frecuentes lo que llamamos patologías raras y son pacientes con fibrosis pulmonar con fibrosis quística con hipertensión pulmonar y es la cuarta pata de ese taburete la de la investigación la que hemos querido promover en base a todo a todo ello el programa de trasplante pulmonar son unas pinceladas deciros que solo hay 7 centros en España que trasplantan pulmón están en Galicia en Colonia en concreto en Barcelona Valle de Brón en Madrid Puerta de Hierro el 12 de octubre en Valencia La Fe en Córdoba el hospital Rina Sofía y nosotros en el hospital Márquez de Valdecilla quiero decir que recibimos pacientes no solo de Cantabria no tendría sentido un programa de trasplante solo para Cantabria sino de Asturias del País Vasco de Navarra de La Rioja y de las provincias del norte de Castilla y León algún paciente también de Salamanca todo ello conforma que hayamos ido año tras año participando en el programa nacional de trasplante pulmonar este programa no ha dejado de crecer en todo momento hasta el año 2020 el año pasado que sabéis que la pandemia frenó los programas de trasplante pulmonar de prácticamente todos los órganos sólidos en todo el país durante unos meses en nuestro caso en concreto tan solo fue parte del mes de marzo y el mes de abril a primeros de mayo realizamos en España el primer trasplante se realizó en España el primer trasplante pulmonar después de la primera ola COVID y no se han dejado de hacer en todo momento esto hizo que en España se pasara de 419 trasplantes pulmonares en 2020 en 2019 a 336 en 2020 pero fijaros esta no fue la tendencia del hospital Valdecilla en el hospital Valdecilla a pesar de este parón se hicieron más trasplantes pulmonares que en el año previo se hicieron 41 trasplantes pulmonares y no hubo ni un solo dato de contagio en los pacientes trasplantados en los trasplantes que realizamos por COVID yo creo que son datos muy positivos que conviene recordar y conviene recordar porque así entenderéis bien qué tipo de ensayos son los que hacemos que nuestros pacientes candidatos a trasplante y para estudio vienen del País Vasco de Cantabria de Castilla y León de La Rioja de Asturias y de Navarra como os he dicho antes por lo tanto vamos a poder estudiar pacientes no solo de nuestra comunidad de otras comunidades que vienen enfocados a la realización de un proceso de trasplante pulmonar y que a veces pueden beneficiarse o no del mismo y pueden participar en ensayos de patologías que son bastante bastante raras como fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar ahí tenéis la supervivencia de nuestro programa y podéis ver aquí en la línea verde cuál es la tendencia que se está marcando en los últimos cuatro o cinco años ¿no? realmente el programa no ha hecho más que mejorar en cuanto a resultados quiero decir también porque es conveniente que entendáis que algunos de estos pacientes que vienen derivados a un programa de trasplante pulmonar tienen esta enfermedad en concreto la enfermedad pulmonar intestinal difusa más conocida coloquialmente como fibrosis pulmonar es una enfermedad poco frecuente poco prevalente y que además tiene muchísimas subclasificaciones un porcentaje grande va a ser una fibrosis pulmonar idiopática y otro porcentaje va a ser fibrosis pulmonares no idiopáticas sabemos que están en relaciones con conectivopatías con tensuicidad con hipersensibilidad con radiaciones con el flujo gastroesofágico etcétera ¿no? es un grupo complejo hemos valorado ya más de 450 pacientes con enfermedad pulmonar intestinal difusa ahora mismo estaríamos por encima de los 500 y ello nos ha permitido establecer una base de datos ¿se me oye bien? ¿sí? una base de datos se nos ha sido posible establecer un grupo de pacientes que colaboran en ensayos en ensayos clínicos y que no han entrado el trasplante pulmonar además realizamos sesiones multidisciplinares al menos una vez al mes junto con radiología anatomía patológica y reumatología en las que se discuten los diferentes casos desde todas las perspectivas con una toma conjunta de decisiones en cuanto al diagnóstico y al tratamiento ¿no? y además pertenecemos también en este campo de la fibrosis pulmonar pues a un grupo de investigación de Iribal que está encuadrado como antes se ha dicho Blanca en el de epidemiología genética y arteriosclerosis en las enfermedades inflamatorias sistémicas ¿no? la verdad es que ha sido una colaboración incluso ha permitido que la consulta de intersticiales asociada con activopatías la pasemos conjuntamente además de este grupo de enfermedades pulmonares intersticiales quiero decir unas palabras del grupo de POC es una enfermedad mucho más prevalente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y nuestro grupo de trabajo está centrado básicamente en el hospital de Liencres es allí donde tenemos nuestra consulta de POC donde tenemos nuestro gimnasio y donde ha sido posible realizar rehabilitación en EPOC y donde hemos podido participar y lo haremos más en el futuro en ensayos clínicos en EPOC perdonadme que me extienda un poco en mostraros un poco el servicio para que entendáis luego los trabajos de dónde parten y cómo los hemos podido hacer contamos también con una unidad de alteraciones respiratorias del sueño y de ventilación no invasiva una unidad que está acreditada de forma multidisciplinar de alta complejidad en categoría excelente por nuestras sociedades científicas tanto por SEPAR como por la Sociedad Española del Sueño y que también nos permite participar en numerosos trabajos de investigación y clínico y por último quiero hablar también de la unidad de hipertensión pulmonar es con diferencia quizá la unidad en la que más ensayos estamos pudiendo realizar muchos participamos de varios grupos como podéis ver en las fotografías salimos en la de hipertensión salimos en la de fibrosis en definitiva somos gente que está volcada con nuestro trabajo y que queremos ir un paso más allá en cuanto a la investigación la unidad de hipertensión pulmonar maneja fármacos muy específicos es una enfermedad muy poco muy poco prevalente con una pequeña incidencia es por ello que necesitamos para poder mantenerla pacientes de otras comunidades autónomas es unidad de referencia para las comunidades limitrefes y ahora mismo es posible administrar todo tipo de tratamientos incluyendo bombas de tratamientos farmacomédicos pero también tratamientos que utilizan bombas de interfusión algunas de ellas bombas incluso implantables y con la característica de que necesitan un manejo muy riguroso de las mismas el paciente no se puede quedar en ningún momento sin medicación cuando tiene una terapia continua de tratamiento continuo esto también nos ha permitido algo que creo que es importante que es optar a nuestra participación en la red europea de enfermedades respiratorias en la red europea de enfermedades raras ahora mismo nuestro grupo está optando estamos en fase de auditoría para intentar pertenecer no solo a grupos nacionales sino también a grupos internacionales grupos europeos donde poder hacer ensayos clínicos también a otro nivel donde poder investigar a otro nivel en resumidas cuentas digamos que el servicio de neumología tiene un compromiso con el hospital el trasplante pulmonar es básico en nuestra formación en nuestro trabajo clínico y nuestro trabajo investigador todos los demás absolutamente también que en referencia a los ensayos clínicos contamos con una unidad de ensayos clínicos que nos hace posible la realización de los mismos no serían de ninguna manera viable cualquier otro concepto de ensayo clínico como los que estamos manejando daros cuenta que son muchos ensayos os mostraré ahora pero muy pocos pacientes en cada ensayo clínico exige especializarse mucho en diferentes ensayos y la unidad de ensayos clínicos nos da este soporte nos da esta posibilidad y estamos contentos de poder trabajar así la red europea de enfermedades raras pulmonares distingue todo este tipo de patologías y que os pongo hay fibrosis quística distinencia primaria bronquietasias NFQ hipertensión pulmonar EPIC la disfunción pulmonar crónica en el trasplantado pulmonar lo que comúnmente conocemos como rechazo crónico el mesotelioma el déficit de alfauna antipisina y otras enfermedades raras y nuestra propuesta a la red europea en la que podemos ser parte porque somos CSUR somos centro de referencia nacional en trasplante es la de hipertensión pulmonar hemos presentado nuestras candidaturas a hipertensión pulmonar a enfermedad intestinal y a la disfunción pulmonar crónica fijaros que el primer requisito aparte de otros muchos que se nos pide son tremendamente exhaustivos es el de realizar investigación y realizar ensayos clínicos esta red de pertenecer a ella pues nos permitiría recibir pacientes de otros espacios de otros países europeos que consideraran que nuestro hospital puede ofertar o puede ofrecer algún tratamiento o algún apoyo no solamente de una forma presencial también actualmente telemático en forma de red y pertenecer al grupo de expertos del RNA Long que es el grupo de expertos de pulmón europeo también unas palabras para decir algo de COVID me siento la verdad es que muy bien acompañado como he dicho antes tanto del grupo de infecciosas también del grupo de medicina interna para comentar sobre lo que ha supuesto el COVID porque en algún momento es cierto que tuvimos que parar nuestra actividad en el caso concreto de neumología todos los integrantes del servicio 17 de los 18 tuvieron que pasar a realizar tareas frente a COVID en marzo del año pasado y aún en la actualidad pues una parte importante del servicio lo continúa haciendo todos los profesionales han jugado un papel trascendental sé que habéis hablado de ello en el curso pero los equipos de neumología se han sentido especialmente implicados porque el órgano diana ha sido el pulmón lo podemos dar las vueltas que queráis puede quitar el olfato puede producir problemas a cualquier otro nivel pero el problema que genera las situaciones más graves es el distrito respiratorio pulmonar es el fallo del pulmón y esto nos ha hecho estar especialmente implicados implicados en hospitalización como os he dicho y qué es lo que hemos aportado diferente yo creo que frente frente a otros a otros especialistas frente a otros compañeros no hemos podido hacer algo más o algo diferente sin duda que es la broncoscopia no hasta más de 170 broncoscopias en COVID el año pasado yo creo que esto abre la puerta también a que podamos realizar trabajos ecografía torácica hemos podido administrar oxigenoterapia de alto flujo a los pacientes que no eran trasladados a UCI que tenían que mantenerse y que teníamos en planta hasta 60 litros por minuto que podemos administrar con ella o hemos administrado hemos utilizado técnicas de soporte no invasivo y esto yo creo que bueno es un poco imágenes de la ola en marzo de la cantidad de ventiladores de mis compañeros trabajando en diferentes momentos junto con con los compañeros como aquí mostramos en esta foto que todos nos juntamos en una para trabajar infecciosas neumología medicina interna urgencias intensivos y todos los grupos de voluntarios de las diferentes especialidades del hospital yo creo que esto es importante decirlo para entender que pese a todo esto y gracias a todo esto estamos realizando también trabajos de investigación ha sido poner ha sido posible poner en marcha una consulta post COVID una consulta que valora los pacientes tres meses normalmente después del alta por neumonía en las plantas y que ya hemos valorado a más de 340 pacientes es importante porque estamos inmersos en la posibilidad de ser incluidos en ensayos clínicos donde se se trate la fibrosis post COVID en aquellos casos en que se produzca que afortunadamente no es tan alto como imaginábamos en un principio y ahora sí perdonad que haya sido tan amplio en mi exposición inicial pero era fundamental que entendierais esto porque estamos inmersos desde el año 2017 en numerosos estudios en enfermedad pulmonar intestinal en hipertensión pulmonar y en trasplante pulmonar y ahora entendéis entendéis por qué además atendemos otras patologías en ensayos clínicos en otras patologías como el asma y el EPOC y las bronquiectasias no fibrosis quísticas seguro que también en un futuro en fibrosis quística porque hemos demostrado capacidad para poder trabajar sobre ello ¿en qué áreas de trabajo? ¿en qué ensayos clínicos estamos incluidos? mira un 45% de los ensayos clínicos se está realizando en hipertensión pulmonar un 26% de los ensayos en fibrosis pulmonar un 13% de esto la mayoría son ensayos de investigadores no acuerdos de los diferentes grupos nacionales de investigadores en un 13% y un 16% serían otros otros ensayos otros ensayos clínicos el número de ensayos clínicos que realiza el servicio no ha dejado de crecer desde 2017 de forma acumulada en el 2021 habríamos estado realizando en torno a 30 ensayos clínicos y el número de pacientes incluidos pues se aproximaría a a los 270 pacientes quiero decir en el último año no hemos dejado de hacer sino que como podéis ver en las imágenes es cuanto más cuando más pacientes hemos podido introducir seguramente en ensayos que son de patología menos prevalente en concreto en hipertensión pulmonar hemos manejado siempre tres vías tres vías por las que se producía la hipertensión pulmonar a nivel del endotelio vascular que son la vía de la endotelina donde hemos trabajado donde se se utilizan tratamientos con antagonistas de receptores de endotelina como bosentán macitentán con inhibidores de la fosforiesterasa tipo 5 como sildenafilo con estimuladores de la guanilato ciclasa y el óxido nítrico como rioziguato el propio óxido nítrico en la vía de las prostaglandinas con análogos de la prostacyclina como treprostinil como epoprostenol y antagonistas del receptor IP como celesipag que es posible dar o administrar oral estos son los ensayos clínicos que se han venido realizando desde finales de los años 90 fijaros que es una enfermedad para la que no teníamos tratamiento yo recuerdo en mis inicios en el servicio que tratábamos pacientes con hipertensión pulmonar con muy pocos fármacos porque no lo sabía realmente salvo el epoprostenol endovenoso no había mucho más que utilizar estos son los ensayos que se han ido haciendo hasta prácticamente 2009 con las diferentes moléculas a partir del 2009 son los ensayos pasan a tener un endpoint que eran ¿cuántos metros mejoró usted en el test de marcha de 6 minutos al que el endpoint primario fuera fundamentalmente datos de morbi mortalidad y ahí entran pues ensayos clínicos ya con las nuevas moléculas como macitentán o como cadaracilo etcétera ¿no? y esto es lo que hemos podido utilizar hasta ahora proteín proteanoides inhibidores de fosfeo y antagonistas de receptores de endotelina 1 en hipertensión pulmonar ¿en qué ensayos clínicos estamos comprometidos en el momento actual? en el año 2017 comenzamos a utilizar un fármaco como la bardosolona ensayos clínicos con bardosolona fueron los ensayos catalist y lariat todos ellos cuando hablo de estos ensayos son 3-4 enfermos todo lo más en cada ensayo no es posible introducir más pacientes son todos los grupos tenemos en torno a 5 como objetivo porque realmente cuesta mucho cumplir todos los criterios en una enfermedad como digo que es muy poco prevalente tiene un mecanismo dual y actúa en vías fundamentalmente del estrés oxidativo es posible administrarlo oral en el año 2018 empezamos con el estudio Pulsar del cual os voy a hablar solamente un poco posteriormente y empezamos a utilizar SOTATERCEP SOTATERCEP lo explicaremos más adelante actúa recuperando el balance proliferación antiproliferación a nivel de endotelio a nivel de músculo liso vascular y el ZAMICASTAT también es un inhibidor periférico reversible de la dopamina beta-hidrosilasa que bloquea al menos en parte la hiperactividad del sistema nervioso simpático en 2019 empezamos también ensayos con la combinación talalafilo o macitentán en hipertensión pulmonar y empezamos también a utilizar SELESIPAG en estudios SELES en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica este último año se ha comenzado ensayos clínicos en el 2020 un ensayo clínico el ensayo Torrey con SELESIPAGE SELESIPAGE es un inhibidor de una vía del receptor del factor crecimiento derivado de plaquetas cuya actividad parece estar implicada en la proliferación de la íntima de las células de la íntima de la arteria pulmonar es una medicación inhalada sobre la que tenemos esperanzas pero sobre todo estamos diseñando estamos ya participando en el inicio en la apertura de ensayos en relación con SORTATERCEP que son en fases ya más avanzadas no en fase 2 como el STELAR el IPERIOM o el SOTERIA y vamos a utilizar el SELESIPAGE también en sarcoidosis en la hipertensión pulmonar secundaria sarcoidosis que es el estudio SPINS en fin es un recorrido en el que estamos involucrados en numerosos estudios es cierto que con pocos pacientes en cada estudio pero que nos permiten estar en todos los grupos de trabajo en hipertensión pulmonar ahí tenéis el número de ensayos que hemos realizado en hipertensión pulmonar y llevaríamos a fecha de hoy en torno a los 12 a los 12 ensayos clínicos con un número de pacientes pues que estaría en torno a los 40 pacientes yo creo que son cifras que están muy bien para llevar solo 4 años en ensayos clínicos de este tipo y como muestra vale un botón realmente nos sentimos parte de esta publicación de New England se ha publicado hace 10 días hace 15 días el día 1 de abril y es el estudio PULSAR un estudio en el que hemos colaborado incluyendo pacientes y un estudio que demuestra que hay un factor antiproliferativo asociado al receptor de BMPR2 implicado en el mantenimiento de la integridad endotelial de las arterias pulmonares y que mutaciones en este receptor pueden dar alteraciones de la señalización promover la disfunción endotelial producir que aumenten en el número de activinas que luego van a ser causa de un aumento de la proliferación y lo que hace este fármaco justo es bloquear esas activinas tratar de equilibrar ese disbalance entre la proliferación y la antiproliferación a nivel del endotelio del endotelio muscular yo creo yo creo que es una forma imaginativa diferente a las que veníamos utilizando puramente de vasodilatación es un estudio fase 2 versus placebo pero manteniendo siempre el standard of care quiero decir el tratamiento que estos pacientes tenían que a veces era con 1 con 2 o con 3 fármacos son hipertensiones pulmonares del grupo 1 se excluyen a los pacientes con hipertensión portopulmonar con hipertensión asociada a VIH o esquistosomiasis son pacientes que han tenido una terapia estable al menos durante 90 días antes de ser incluidos ya estuviera en monoterapia biterapia o tripleterapia y son pacientes que están en clase funcional 2 o clase funcional 3 pacientes en clase funcional 3 implican que ya son pacientes que se encuentran en un estadio avanzado el end point primario fue ver cuánto disminuían las resistencias vasculares pulmonares en la semana 24 y se vio que este fármaco disminuye hasta 255 dinas la resistencia vascular pulmonar en la semana en la semana 24 con respecto a los que tomaban placebo yo creo que son resultados que nos hacen tener esperanza en que pueda ser un tratamiento mejora el test de 6 minutos mejora también disminuye el MT pro BNP que es un marcador de fallo derecho y bueno yo creo que hemos conseguido participar en este ensayo es un yo creo que es beneficioso para todos es beneficioso para la investigación en enfermedades raras en pacientes que tienen una enfermedad severa que les va a conducir a un trasplante o si no si no si no si no conseguimos frenarlo antes es un trabajo en el que han participado nuestro equipo y que finalmente pues consigue aparecer en una publicación de ese nivel por lo tanto yo creo que es el camino que nos gustaría seguir en cuanto a los ensayos en fibrosis pulmonar también una enfermedad algo más prevalente que la hipertensión pulmonar pues han crecido también en 2021 hemos ya sumado un total de 8 ensayos y el número de pacientes pues también ha ido creciendo y aquí nos encontramos con una patogenia diferente donde factores intrínsecos factores extrínsecos conducen a lesiones del epitelio pulmonar de reparación esto produce una reparación tisular que puede ser anormal y producir una activación una migración una proliferación de los fibroblastos que es lo que en definitiva da lugar a la enfermedad pulmonar e intersticial difusa por lo tanto vamos a tener pacientes con pulmones mucho más fibróticos y a veces encontramos en un estadio muy avanzado tal como os he explicado antes y tienen que acabar en un programa de trasplante las normativas internacionales actualmente dicen que todo paciente con fibrosis pulmonar de carácter idiopático de origen desconocido o perteneciente a un grupo de neumonia intersticial no especifica su variante más fibrótica deben de ser conocidos independientemente del estadio en que se encuentran deben ser conocidos en un centro de trasplante pulmonar para si en caso de empeoramiento haya alternativas factibles a a su enfermedad no en 2017 las moléculas con las que se han trabajado de forma habitual han sido pilferidona y ninteranib ninteranib es un inhibidor de tirosintinasa que se utiliza en enfermedades hematológicas como bien conocéis y pilferidona reduce la producción de fibroblastos y otras sustancias que participan en la formación del tejido fibroso ambas moléculas lo que consiguen es reducir la progresión de la enfermedad fibrótica no la curan no desaparecen y muchísimo menos sino frenan su avance en cierto modo y esto lo conseguimos monitorizar a través de la espirometría de las pruebas de función respiratoria de la capacidad vital forzada del enfermo de su difusión de monosio de carbón en este sentido hemos participado en diversos ensayos con pirfenidona asociada a silenafilo en casos de que el paciente además de fibrosis tuviera hipertensión pulmonar y también en fibrosis pulmonar asociada a estlerodermia que es el estudio SENSIS que también apareció publicado en New England hace unos meses hemos participado en el estudio Isabela con una nueva molécula citrasextat este estudio ha tenido que ser interrumpido recientemente finalmente por datos seguramente de seguridad o de fecha de eficacia no se ha podido avanzar más sí que estamos en otros dos ensayos en 2020 el Galactic 1 y el Cephyrus el Cephyrus es con un anticuerpo monoclonal para redrumar y que y que se utiliza de forma de forma endovenosa y bueno tenemos previsto pues entrar en 2021 con dos nuevas moléculas que no me voy a detallar en comentaros porque no no es sencillo ¿no? y por último los ensayos en trasplante pulmonar como veis son muy pocos son solo cuatro ensayos pero si es posible en algunos de ellos sobre todo en los que hacemos entre investigadores poder incluir más pacientes ¿no? hemos trabajado fundamentalmente con gamma globulinas endovenosas en aquellos pacientes que tenían una infección después del trasplante pulmonar con niveles de IgG menores de 600 estamos en el ensayo citocor con pacientes que tienen en los que manejamos una profilasis con balcanticlovir se compara una profilasis extendida con una profilasis más reducida y bueno cumpliendo unos criterios muy exigentes sí que estamos pudiendo utilizar ciclosporina inhalada como un tratamiento frente a la disfunción crónica frente al rechazo crónico en nuestros pacientes en sus estadios más iniciales y yo creo que también abre una puerta abre una esperanza a que el injerto pueda durar más tiempo y podamos beneficiarnos de estos tratamientos en cuanto a cuáles son los proyectos de futuro pues después de todo lo que os he contado el proyecto de futuro es mantener estos trabajos en enfermedades raras el poder ser incluido en una red europea de patología rara lo que estamos trabajando como digo con diferentes servicios y con la ayuda del grupo de calidad del hospital que bueno no tengo palabras para agradecer todo su trabajo y el de tanta gente y queremos avanzar en estudios en los que digamos hay más pacientes pero son muy competitivos todos los centros en España pueden trabajar en EPOC prácticamente todos los centros importantes y pueden trabajar en asma grave en estos estamos a punto de empezar estos ensayos ahora en en 2021 también en bronquiectasias en pacientes no fibrosistística entonces estos son los retos que tenemos que tenemos marcados todo ello me hace concluir y acabo ya en que estamos en un proyecto pues para nosotros ilusionante porque permite una mayor participación de los diferentes programas del servicio en la investigación en la calidad y en la mejora continua está comprometido con la investigación clínica y la atención de las enfermedades sobre todo raras en neumología es un proyecto que es integrador es multidisciplinar pone en valor la cooperación que existe entre las diferentes especialidades y yo creo que esto es muy positivo busca el desarrollo de aspectos investigadores en los miembros del equipo de neumología que yo creo que hemos demostrado claramente que lo podemos hacer muy bien en aspectos clínicos y de hecho lo hacemos y necesitamos también forjarnos un trabajo en investigación y que quiere la mayor cantidad la mayor calidad de vida para nuestros pacientes y sobre todo para los que están más graves que es nuestro fundamental compromiso pues nada más yo creo que solo me queda daros las gracias y sobre todo sin mi intervención he olvidado dar las gracias a alguien todo esto es fruto del trabajo de muchas especialidades de mucho esfuerzo de mucha gente que yo ahora expongo pero no podemos olvidar el trabajo que hacen todos los equipos los equipos de trasplante la enfermería me gustaría no olvidarme de nadie porque luego seguro que alguien alguien se enfada y no quiero hacerlo solo tengo palabras de agradecimiento por poder haber hecho todo esto pues muchísimas gracias la verdad es que estaba escribiendo por aquí lo que iba resumiendo y yo resumiría la exposición como búsqueda de la excelencia y compromiso compromiso con el paciente compromiso con la institución compromiso social que afortunadamente yo creo que es la pauta que marca el hospital en la mayoría de sus servicios no hace muchos días alguien me decía que en una en una sesión con el equipo de neumología con el servicio de neumología salía con la sensación de que gusto que haya gente que quiera trabajar y que quiera hacer cosas en el ámbito asistencia en el ámbito yo creo que la exposición de hoy refrenda lo que me han dicho hace poquitos días y solamente hay que felicitaros a todos porque porque es un gusto corroboro todo lo que dices en el crecimiento en el área de ensayos clínicos la verdad es que nosotros lo que tenemos catalogado como espectacular en cuatro años espectacular en patologías raras en patologías poco frecuentes y bueno pues eso daros la enhorabuena vale no sé si si hay alguna pregunta en el chat no son enhorabuenas por el trabajo pero sí que me gustaría aprovecharme porque en una de las bueno de las clases que hemos tenido no sé si ha sido esta semana o la semana anterior alguien decía que que podía haber serios problemas en determinadas patologías para conseguir pacientes un poco por lo que tú has comentado y que este ponente pensaba que tenía que buscarse nuevas formas para conseguir asegurarse los reclutamientos cuando estas situaciones pasan como lo que tú nos estás contando en hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar entonces mi pregunta es ¿cómo conseguís? es decir nos cuentas que un porcentaje importante de pacientes vienen de otras comunidades cuando tienes que conseguir pacientes para estos ensayos ¿tienes algún sistema? ¿utilizas algún sistema para que tus colegas en otros centros los conozcan o o no? Yo creo que es fundamental también transmitir a los compañeros realmente nadie es incluido en un ensayo clínico en nuestro hospital procedente de otra comunidad autónoma si que su médico que no lo remite lo conozca yo creo que de alguna manera hay que hacer partícipe también a los grupos hay que cuidar también a los grupos que te envían pacientes aquí lo tenemos un poco más fácil porque muchos grupos nos mandan pacientes para valoración de trasplante pulmonar a veces el trasplante pulmonar es clarísimo el paciente tiene que ser incluido en un programa de trasplante pulmonar y no hay nada que pensar otras veces se le puede ofrecer otros tratamientos y así lo hacemos y en algunos casos se pueden incluir en ensayos clínicos date cuenta que en estos ensayos en los que nosotros participamos la posibilidad de cumplir con todos los criterios de inclusión es muy pequeña por lo tanto a pesar de que son muchos los ensayos como pongo hay el objetivo muchas veces le conseguimos decirlo que nos hemos comprometido y a veces nos consideramos afortunados de poder tener 3, 4 o 5 pacientes como mucho en la mayoría de los estudios no hay un mecanismo de decir vamos a cómo hacemos una campaña fuera de nuestra comunidad no lo tenemos sino que simplemente se va conociendo que vamos haciendo esto se va conociendo que participar los pacientes en los ensayos clínicos como os habéis encargado a lo largo de todo el curso es beneficiar a los pacientes es buscar además posibilidades para que tengan todavía una mejor atención que la que ya tienen o para que sean tratados como moléculas que de otra manera no tendrían acceso pero no tenemos un mecanismo establecido es decir vamos a lanzar una campaña aquí o allá simplemente lo que está funcionando es el contacto entre compañeros fenomenal pues si no hay más preguntas en el chat que parece que no espero no haber cansado mucho no lo creo no lo creo pues nada agradecerte de verdad muchísimas gracias porque ha sido estupenda la presentación de resultados y la exposición en general muchas gracias José pues Natalia yo creo que de aquí a lunes ¿no es eso? sí ya nos vemos la semana que viene el lunes así que estos dos días a descansar y el lunes a llegar con fuerzas otra vez muy bien muchas gracias entonces bueno muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.